¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Quisiera entender por qué motivo no me puedes creer Si yo soy hombre era una sola mujer Te lo he demostrado en mi forma de ser Tienes que creer, no puedo aceptar Que dudes de toda mi fidelidad Y ahora me grites que yo a ti te engaño Porque no es verdad Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo No dejemos que muera el amor No dejemos que el fuego se apague No dejemos que muera el amor No dejemos que el fuego se apague Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Ella todavía me llama Yo no tengo la culpa Y el mismo, Fasten La nueva ficha espera DJ Greg Por favor no te vayas Analiza y escucha Lo que tengo que decir Para qué sonjud minutos Yo no tengo la culpa Antes como yo corn Y Todas la culpa moisturizer Pay